Esta deja, hoy va pa' la pista a janguear De nadie va a dejarse, la de contar con la amiga a pustear La baby se va a rebotar, pa' no pasar na' Solo quiero olvidarse, en la calle ando a fugar No quiere na' Sus corazones no se ven chula' Se siente solo que te acompañara Pa' lo malo presta' De la botaquita, una bellaquita No quiere na' Sus corazones no se ven chula' Si siente solo que te acompañara Pa' lo malo presta' Pa' lo otakita' Unawe ya kida' Ni nakona moyo wangu uchimala Hata na kukosha na ni manye si dezala Kudaha kuvina, kudaha kuvala na' Ni kache mafunga bindu wa bashala Munga ni kubase machibu ira ni hagati Kamona nafasi basi ni hana wakati Naha unasura kama guwee masepeto Nika uchimemesu suleka kutoa punyeto Ama mkuchemere mwira pulanga na hasi Nandikia baru hapa kutumie hangasi Kubase na chigi ama mkubase na basi Momoyo wako heba ni haka nafasi Guwee mwana juje achemigwe mwibwiriri Buyangu kalonga hui kanene hamsisiri Muna kufisa hui na mapenzi jasiri Wala sani dande kwa komie sagamiri Mwana ni deja Ojo pa' la pista a janguear De nadie uva a dejarse La disco tá' con la amiga postea La baby se va a rebotar Pa' no pa' ensueñar Solo quiere olvidarse En la calle ando a fugar No quiere na' Su corazon ya no se va a enchular Se siente solo que te acompañara Pa' lo malo prestar No quiere na' Su corazon ya no se va a enchular Si siente solo que te acompañara Pa' lo malo prestar La baby se va a quitar Una bella quita Una hita nango kechedu sin a mdu Una bakiyana nite echedu sin a kundu Sipirika perika siza kwa kwenga kanundu Wangefa gefa wa mawe sige uka tate mundu Gwira moyo ubanike Noo ni kasawa Wakati ni kalumu Kunigia ukira dawo Ni kalaha handa hangu Masa hajenda halaka Na ngutoze mkono Mwaka dunia ikajika Buguzumie jae E uudi soome Moyongun me mikono yako Gwini hori Unachiti non unakuza E guguni dande Nafajero jae Di ino ni kande Ama nguche meremu ira kulanga na hasi Yandike baruwa kukutumie hangasi Kubase na chige ama mkubase na basi Momoyo wako heba ni haganafuase La deja, orma palapita hangia Denariu vadehasa, la dekota con la amiga putea La baby se va rebota, pa unofansona Solo quiero olvidar, en la calle ando fuga Nakire na, su corazón ya no se banchula Si sientes solo aunque te acompañara Malo, malo, brita La deja, ortaquita Una bellaquita No quiere na Su corazón ya no se banchula Si sientes solo aunque te acompañara Malo, malo, brita La deja, ortaquita Una bellaquita La deja, ortaquita 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 La deja, ortaquita